bienvenidos a un nuevo vídeo del canal educar desde la conciencia espero que tengas buena hora y hoy quiero hablar de la carta de oso que se llama totalidad y es que bueno desarrollar la habilidad de ser totales venga lo que venga y como venga es uno de los grandes regalos que nos podemos hacer yo cuando quiero ser total en algo y entrego mi corazón y pongo todo de mi parte para que todo fluya y todo vaya bien y tal y bueno y si todo va bien pues todo va bien no hay ningún inconveniente pero qué ocurre cuando surgen inconvenientes ya he dicho en otros vídeos que nosotros somos nuestros dioses creadores entonces yo me pongo en mi diosa creadora y venga vamos problema solución y esto sí pues solucionas ahí esto y lo otro y tal pero hay veces que no es tan fácil y las cosas no se solucionan ni las puedo solucionar y de repente me llevo un chasco por algo y no por mí sino puede ser por otra persona ahora imagínate que alguien te ha prometido algo que luego no cumple y de repente te ves tú con esa incomodidad pero no íbamos a hacer esto como no y te pilla ese momento ese momento donde te pilla fuera de juego y dices como que no bueno pues esto se soluciona así como que no pues esto yo lo soluciono rápido vamos pero no no hay ninguna solución que pueda arreglarlo y es más por más soluciones que quieres poner parece que las cosas se empeoran qué hago yo en esos momentos dejarlo en la divinidad que yo no soy si hay una divinidad que está dentro de mí que es la que yo puedo controlar la que yo puedo hacer materializar y puedo hacer muchas cosas desde mi divinidad pero está la divinidad está en el otro que yo ahí ya no ni pincho ni corto y llega un momento donde te tienes que rendir y ser total también con eso que te viene entonces a mí me sirve mucho para rendirme esa divinidad cuando veo que algo me está moviendo y que por más que hago no soluciono nada y casi casi que lo empeoro digo dios mío suelto el control permite que todo lo bueno venga a mí en vez de ir yo en después de ello abres tu corazón y conectas con esa divinidad y dices ya sabes lo que yo quiero ya sabes yo dónde estoy me da igual lo que opinen los demás yo sé lo que soy yo sé desde dónde hago las cosas y si no fluye algo por algún motivo es que por algún motivo dios no me lo quiere dar si no es para mí qué hago yo empeñándome en algo que a lo mejor no es para mí o no es el momento pues si lo que ocurre conviene siempre dice no lo que ocurre conviene pues si lo que ocurre conviene igual esto que a mí me pilla como un jarro de agua fría porque no me lo espero porque yo ya tenía unos planes porque habla 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 pues sí sí está sucediendo la única verdad es que está sucediendo entonces como me lo tomo yo me pongo de pataleta 20 mil años o llega un momento que ya miro todo con perspectiva y digo suelto el control dios sabe lo que se hace dios sabe lo que pone en mi camino y dios sabe lo que me quita del camino por algún motivo será entonces bueno también hay veces que no somos totales porque empieza la mente que nos miente a opinar no y ahora esto cómo va a ser no es que a mí ahora esto no me viene bien porque esto porque lo otro porque lo demás allá porque claro yo tengo muchas cosas que hacer entonces bueno ahora y qué más da qué pasa que de otra manera no podrías hacer tus cosas te sientes incómodo porque no puedes ofrecer al otro lo que tú querías lo que tú pensabas que tenías que darle de calidad entonces como crees que no puedes pues ya empieza a vivir bla 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 a poner pajarracas en tu mente y a lo mejor el otro está encantado no de de sea como sea si es total sea como sea da igual que tengas muchas cosas que hacer igual va y te acompaña no pero no empezamos a poner muros y barreras ay dios mío en fin vamos a leer la carta de totalidad a ver si nos animamos a ser más totales a estar más en el ahora más en el corazón y menos en la mente calculadora y la carta dice así estas tres mujeres están en lo alto en el aire juguetonas y libres y aún así alertas e interdependientes en un número de trapecio nadie puede darse el lujo de estar ausente en lo más mínimo ni siquiera durante una fracción de segundo y es esta cualidad de atención total al momento lo que se representa aquí tal vez sintamos que hay demasiadas cosas que hacer al mismo tiempo pero nos quedamos atascados tratando de hacer un poquito aquí un poquito allí en vez de tomar una tarea cada vez y continuar con ella quizás pensamos que nuestra tarea es aburrida porque hemos olvidado que no es lo que hacemos sino cómo lo hacemos lo que importa desarrollar la habilidad de ser total en respuesta a lo que venga y como venga es uno de los grandes regalos que te puedas hacer dar un paso en cada momento de la vida poner en cada paso tu atención completa y tu energía puede proporcionar una sorprendente vitalidad nueva y creatividad en todo lo que hagas a cada momento existe la posibilidad de ser total hagas lo que hagas permanece absorto en ello tan profundamente que la mente no piense nada que esté allí que sea sólo una presencia y así irá viniendo más y más totalidad y su sabor te hará más y más capaz de ser total y trata de ver cuando no eres total estos son los momentos que tienen que dejarse poco a poco cuando no eres total cada vez que estás en la cabeza pensando calculando reflexionando utilizando tu astucia no eres total poco a poco deja atrás estos momentos que no son más que viejos hábitos a los viejos hábitos les cuesta desaparecer pero ciertamente desaparecen si uno persiste ellos desaparecen fijaros en una cosa como un día puedo estar tan enamorado de alguien y de repente empiezan a pasarme cosas por la cabeza y de repente ya no me gusta o ese día que me levanto tan relajado y tan bien y sin saber cómo a medio día estoy con la cabeza destrozada qué ha ocurrido pues la propia mente que empieza a enjuiciar a sacar conclusiones que me sacan de mi presente y mi totalidad y es que a veces para mantener el equilibrio sobre tu vida lo único que se necesita es caminar sobre las piedras buscando tu equilibrio bueno si hace falta agarra un bastón pero asegúrate de poner el bastón en la tierra aquí y ahora y tenemos que bajarnos de todas las películas mentales y residir en la paz interna porque si hay paz en mi mente habrá luz en mi camino bueno espero que os haya gustado el vídeo de hoy si has llegado hasta aquí acordaros de darle un dedito arriba suscribiros al canal si no lo habéis hecho y compartir con vuestros amigos un abrazo a todos y hasta el próximo vídeo